Soluciones a base de plantas medicinales para digestiones pesadas y excesos. Aloe vera y cardomariano. El ardor y la acidez de estómago o las digestiones pesadas son algunas de las consultas habituales en el mostrador de la farmacia. Pero, ¿hay alguna época en la que estas consultas sean más habituales? Sí, son más habituales después de las vacaciones de verano y de las navidades, probablemente relacionadas con los excesos alimenticios que se realizan en estas fechas. ¿Y cómo actuamos en esos casos? Lo primero es recomendar al paciente que lleve una dieta saludable y ayudarle a identificar alimentos que pueden tener un efecto irritante sobre la mucosa gástrica, como las grasas, los fritos, las salsas, los picantes o las salazones, y que, por lo tanto, deberían limitarse. Además, les será de ayuda esperar dos horas tras la ingesta para acostarse, no usar prendas ajustadas ni realizar comidas muy abundantes. El alcohol y el tabaco también pueden aumentar el riesgo de sufrir estos síntomas. En la farmacia disponemos de medicamentos a base de plantas medicinales que pueden ayudar a aliviar estas molestias digestivas y también a facilitar el funcionamiento del hígado, órgano especialmente sobrecargado cuando se consume alcohol y comidas grasas. El aloe vera, el cardo mariano, la alcachofa y el boldo son algunos de los productos que podemos recomendar. En el caso del aloe vera, en sus hojas se encuentra el azemanano, una fibra con propiedades emolientes y protectoras de la mucosa gastrointestinal, que es útil, por tanto, en caso de acidez o ardor. El cardo mariano, a través de su principal activo, la silimarina, ha demostrado efectos contra el daño oxidativo y ayuda al funcionamiento de la vesícula biliar, aumentando la producción de bilis y enzimas digestivas. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te ayudaremos y recomendaremos la mejor solución para tu problema de salud. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. ¡Gracias!